Radio Natividad, 101.7 FM, presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el presbítero Juan Duque. Y 1566, ingresó en la compañía de Jesús y predicó el Evangelio entre sus conciudadanos. Con óptimos resultados. Al acentuarse, la persecución contra los católicos fue apresado con otros 25. Después de soportar duros escarnios, fueron llevados a la ciudad de Nagasaki, en donde fueron crucificados el año 1597, en víspera de este día. En cuanto a la historia del martirio de los santos, Pablo Miki y compañeros, escribe un autor contemporáneo. Una vez crucificados, era admirable ver la constancia de todos, a la que los exhortaba. Ora el Padre de Pasio, ora el Padre de Rodríguez. El Padre de Comisario estaba como inmóvil, con los ojos fijos en el cielo. El hermano Martín cantaba salmos en acción de gracias, a la bondad divina, intercalando el versículo, En tus manos, Señor. También el hermano Francisco Blanco, daba gracias a Dios, con voz inteligible. El hermano Gonzalo, rezaba en voz alta el Padre nuestro y el Ave María. Pablo Miki, nuestro hermano, viéndose colocado en el púlpito más honorable, de los que hasta entonces había ocupado, empezó por manifestar francamente, a los presentes, que él era japonés, que pertenecía a la compañía de Jesús, que moría por haber predicado el Evangelio, y que daba gracias a Dios, por un beneficio tan insigne. A continuación, añadió estas palabras. Llegado a este momento crucial de mi existencia, no creo que haya nadie entre vosotros, que piense, que pretendo disimular la verdad. Les declaro, pues, que el único camino que lleva a la salvación, es el que siguen los cristianos. Y como este camino me enseña a perdonar a los enemigos, y a todos los que me han ofendido, perdono de buen grado al Rey, y a todos los que han contribuido a mi muerte. Les pido que quieran recibir la iniciación cristiana del bautismo. Luego, vuelto los ojos a sus compañeros, comenzó a darles ánimo. En aquella lucha decisiva, en el rostro de todos se veía una alegría especial, sobre todo en el de Luis. Este, al gritarle a otro cristiano que pronto estaría en el paraíso, atrajo hacia sí las miradas de todos por el gesto lleno de gozo, que hizo con los dedos y con todo su cuerpo. Antonio, que estaba al lado de Luis, con los ojos fijos en el cielo, después de haber invocado al Santísimo, nombre de Jesús y de María, se puso a cantar el salmo, alabad, siervos del Señor, que había aprendido en la catequesis de Nagasaki, ya que en ella se enseñan los niños algunos salmos. Otros finalmente iban repitiendo con rostro sereno, Jesús, María. Algunos también exhortaban a los presentes a una vida digna de cristianos. Con estas y otras semejantes acciones, demostraban su pronta disposición ante la muerte. Entonces los cuatro verdugos empezaron a sacar las lanzas de las fundas, que acostumbraban usar los japoneses. Ante aquel horrendo espectáculo, todos los fieles se pusieron a gritar, Jesús, María, y lo que es más, interrumpieron en unos lamentos capaces de llegar hasta el mismísimo cielo. Los verdugos asestaron a cada uno de los crucificados, una o dos lanzadas, con lo que en un momento pusieron fin a sus vidas.